Cuando la estaba queriendo Cuando la estaba sintiendo Todita mía la di partir Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma no era de mí En la noche silenciosa Nos miramos Frente a frente Sin hablar Ella me dijo de pronto Que olvidara su cariño Que no me quería engañar Fue bajo del crucifijo De la torre de una iglesia Cuando la luna nos alumbró Yo las presenté en mi corazón Con ganas de detenerla Pero el orgullo me lo impidió Ya solo frente a la iglesia Y llorando Y llorando Ante el Cristo Fui a implorar Y al contemplar mi tristeza El crucifijo de piedra También se puso a llorar El crucifijo de piedra El crucifijo de piedra